El borde está figurando una E. Lo que pasa es que aquí estoy solita. Y cuando enfadarme, que me pongo a coser. Y luego a mí como siempre me gusta coser, me enfado. Cuando me termino de hacer, me enfado de estar de baile. Y así me cosiendo se me va el día rápido. Y ya se van todos y aquí me quedo solita. No me quedo solita, solita, porque aquí está Diosito y la Virgen conmigo, pero... Y luego mis nietos también aquí están cerquitas y en Itacay. Aquí pasan todo el día conmigo. O sea, van por ratito para su casa y luego se regresan para acá. Esto de saber hacer costuras es muy bueno. Yo más antes hacía mucha costura, mucha servilleta. A mí me gustaba mucho coser. Ahorita pues casi no cuesta porque... Ya me hace falta mi vista. Pero todavía la hago la lucha. Mi mamá ya estaba bien macicita de edad y ya se hacían unos bordones y unas servilletas bien bonitos. Lo que aprendí uno desde chiquito no se la olvida. Yo tenía poquitos años cuando me enseñé a hacer costuras. Pero parece que no levantarme aún todavía de poquito y poquito. De ratitos que me pongo, le hago hasta tres, cuatro vueltas. Una pesada en altitos y ya, ya lo he hecho como unas tres. Yo cuando estaba más nueva, tenía mucha costura, vendí mucha. Almohadones, servilletas, con los bordos bien grandotes. A mí esto de la costura me gusta mucho. Miren, aquí le llevo el gordito. Acá anda muy bonito mi gordo. Muy parejita mi servilleta. Miren, acá el bordote por acá, sí, bien grandote. Es de 21, desde 21 vueltas. Va a quedar bien grande para envolver mis solteronones de tortillas que hago. Porque se ven muy bonitas las tortillas envueltas en servilletas de estas que uno hace. Y aquí tengo otra bolota que encargué ayer. A ver, la encargué del pueblo y me la traje. Yo le tomo a alcanzarme aquí y ya está, porque el borde está bien, va a salir bien grandón. Yo cosiendo no me enfado nada. Nada más lo único que ya me da tristeza, porque mi vista como que ya sí falta. No me enfado nada. No. 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 Gracias. Aquí llevo otro panecito. Ya cuando le agregue el bordo, le hago hacer el ramo. Le dije primero, muchas primero le ponen el ramo y luego el bordo. Yo a ver si les pongo el ramo o después les hago el bordo y después el ramo. Me pongo una galleta. ¿Ves a comer pollitos? ¿Ves a comer? No. Ahí detrás de la tablita está una bolsita con arroz. Vamos a echar el estampito un puñito. Allá, detrás de la puerta. Allá, detrás de la puerta. Allá, detrás de la puerta. Sí. Sí, ahí está. Ahí lo puse yo. Allá arriba en la tablilla. Ahí está. No, allí en la bolsita tiene tantito arroz. ¿Y el cerveza? ¿Y el cerveza? Poquito. Te pones poquito. ¿Para que llegue? ¿Para que le vuelvas a dar? Llámalo. Acá hay que hacerse una sombrita. Miren, la servilleta que acabo de terminar. Queda muy bonita. Del borde ya la terminé. Nada más falta hacerle el ramo. Pero del borde ya, ya estuvo. Queda muy hermosa. Miren qué tormenta. Con bastante granito. Mucha agua. Con bastante granito. Lo que ya está en la cabriz. Mojo en el calor. Coisa, lo que a la ha BARS. Coisa, lo que ya está. Lo que va a hacer es una hermonía. Lo que va a hacer. Lo que va a hacer es una en la cabriz. Lo que va a llevar. Los tiras. Tecate la cantidad de gálleta. Lo que va a llevar. ahora que aguado están tapados los cerros de agua